A partir de este mes empieza a regir el fondo social, que sabemos que fue una conquista más en los consejos de salario. Un fondo social que va a ser bipartita, porque va a ser conjuntamente con la Liga de Ama de Casas. Este fondo social consiste que a la trabajadora doméstica y al empleador se le va a descontar el 0,03%. En el caso de la trabajadora doméstica va a ser sobre el sueldo nominal y más o menos es unos 3 pesos, unos 4 pesos como máximo por mes. Eso va a venir a partir de la factura del mes de julio, en la factura del BPS, va a venir ese descuento. Ahora, ¿para qué ese fondo social? Bueno, ese fondo social está pensado para mejorar todo lo que es la organización del sector del trabajo doméstico. Nosotros, las filiales del interior, que estamos mucho más al tanto de la problemática de la trabajadora doméstica, que a veces es un poco más difícil, pensamos que ese fondo social tenía que cubrir una cantena de necesidades. Necesidades como, por ejemplo, artículos escolares, mochilas, artículos escolares, cuando empiecen los hijos de las trabajadoras domésticas, la actividad tanto licial como escolar. También estuvimos viendo el tema de cobertura odontológica, de cobertura oculista, porque también podemos decir que, bueno, el BPS cubre parte, por ejemplo, de los lentes en el caso de sea oculista. Pero la compañera también tiene que tener un cierto monto de dinero para cubrir eso. Nosotros pensamos que ese fondo social también puede cubrir eso. Y vamos más allá. Vamos en aquellos casos de que la compañera doméstica puede tener problemas de violencia doméstica, puede tener problemas con sus hijos de drogadicción, y en cantidad de problemas, entonces, también trabajar toda esa temática con distintos apoyos psicológicos. Por supuesto que vamos a decirlo, que este fondo social, ese dinero va a ser recaudado por el BPS, él va a fiscalizar, todos los meses va a dar un 90% de ese fondo, un 45% para las trabajadoras domésticas, para su TD, el otro 45% va a ser para la Liga de Ama de Casa. Un 10% va a quedar como un pozo ahí, por las dudas que se necesite algo. Lo que sí nosotros esta vez vamos a decir, que estos 3, 4 pesos va a ser de forma voluntaria, tanto para la trabajadora doméstica como para los empleadores. Esto sí, dentro de 90 días, un poco más, está estudiando que sea un proyecto de ley, de hacerlo obligatorio. En este caso, en el caso de las trabajadoras domésticas de Paisandú, yo las invito a que pongan esos 3, 4 pesos, que creo que es una suma ínfima, que después va a ser en pos de volcar un montón de beneficios para nosotras, que quizás en el primer momento no lo podamos ver, porque vamos a ver en qué depende la recaudación, vamos a poner toda una formación, porque también va a haber una comisión administradora, de eso hay que dejar bien claro que esto va a ser una cosa limpia, va a estar muy bien organizada, va a haber una comisión administradora, integrada tanto por su TD como por la Liga de Ama de Casas, va a haber un secretario, una tesorera, vocales, y nosotros como representantes del interior también vamos a estar formando parte de esa comisión.